Bien, hoy vamos a hacer esto. ¿Quieren saber qué es esto? Pues es un escondite secreto o es un juguete súper especial o es un kit de emergencias para cuando estamos en cuarentena y necesitamos algo que nos levante el ánimo. ¿Y qué es? Pues básicamente son muchísimos dulces con palabras, con frasquitos distintos. Vamos a hacer todos y cada una de estas ideas padrísimas. Todos traen adentro dulces, chocolates o pastillas. Tienen chocolates o tienen pastillas de dulce. Tienen que padre, tiene una leyenda padre, que está divertida. Tenemos de todo, gomitas, gomitas, tienen su código de barras que también lo imprimimos, lo pusimos. Tenemos estas que son banditas, pero aquí le pusimos sanadorcitas. ¿Y qué creen que es esto? Algunos ya reconocieron la cajita, ¿verdad? Sí, son chicles. Y esta que en realidad no es una venda, sino es algo, un chicle de metro o uno en pastillas. Bien, vamos a hacer esto, vamos a hacer una manualidad divertida. Vamos a convertir una caja en un pequeño cofre de tesoros, en una botica. Si queremos hacer algo más entretenida, si queremos hacer algo más entretenido, para jugar, esta cuarentena, ¿sí? Bueno, aquí están todos nuestros dulces acomodados. Chiclosos, chocolates, bueno, va a ser muy divertido jugar con este juguete. Les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Y para esta manualidad vamos a necesitar una caja, una caja como esta que tengo aquí, y con un cúter vamos a cortar la orilla alrededor de un centímetro, un centímetro medio, ¿sí? Pero de manera que se puede abrir como si fuese un estante. De esta manera, ¿ven? Muy bien. Y vamos a ponerle en la parte de abajo, vamos a hacer diferentes niveles para nuestros dulces. Y en la parte de abajo está una pieza de cartón que vamos a forrar. Pueden ponerla de colores, pueden ponerla de diferentes colores, o utilizar contact, lo que ustedes gusten. Y van a ser tres niveles, una que va en el fondo para que no se vea la parte de la caja, ¿sí? Y otras dos que van a ir aquí en el centro, que se van a poner con un poquito de pegamento de silicón caliente. Entonces, ahorita en un momentito más les muestro cómo se ve nuestra caja totalmente forrada y con sus niveles. Bien, ya tenemos nuestra caja con sus estantes puestos. Bien, ahora vamos a ponerle una pequeña manija o una pequeña manera de abrirse y cerrarse. Y lo vamos a hacer con hilo y aguja y unos botones. Escogí este botón dorado porque se va a ver muy bien, va a parecer un estante real, ¿sí? Y lo vamos a poner con hilo y aguja para que nos dure un poquitito más. Entonces, del otro lado vamos a poner un botón normal, ¿verdad? Entonces, vamos a escoger más o menos a qué altura lo vamos a poner. Más o menos a esta altura. Vamos a ver las repisas. Esta es la parte de arriba, ¿sí? Esta es la de en medio, entonces vamos a poner el botón un poquito arribita. Bien. Por aquí. Vamos a coserlo así como si estuviéramos cosiendo un botón de un pantalón de manera normal. Vamos a coserlo así como si estuviéramos cosiendo un botón de manera normal. Esto le va a dar mucha estabilidad, no se va a caer fácil porque al momento de jalar este botoncito, toda esta área va a estar cubierta, entonces hagan de cuenta que va a ser como una manija y va a hacer que abra y cierre más fácil. Entonces, déjenme terminar de ponerlo y ven cómo termina. Bien. Así queda. Si está en cuenta, tiene mucho movimiento, ¿de acuerdo? Porque es un botón que está literalmente cosido por ambos lados. Entonces, para que no se mueva tanto, vamos a ponerle un poquito de silicón caliente. De todos modos, lo que le va a dar el hecho de que no se vaya a caer cuando lo estemos jalando para abrir nuestro estante, ¿sí? Va a ser el hilo y la aguja. El silicón caliente solamente va a hacer que deje de bailar. Bien. Ya le pusimos un poquito de silicón. Ya no se mueve, ven. Ya no baila. Ya quedó fijo. Vamos a quitar estos pedacitos que quedaron un poquito aquí a la vista. Ya quedó fijo. Quedó sujeto, bien sujeto para que se pueda abrir con el otro botón. Lo pusimos del otro lado. ¿Ok? Entonces, ya está listo nuestro estante. Ahora vamos a llenarlo. Bien, aquí tenemos muchísimos dulces, muchos, muchos dulces. Y también tenemos muchos, muchos frasquitos de diferentes tamaños, de diferentes formas, que sellan de forma distinta, ¿sí? Algunos son frasquitos que eran de otra cosa, como paté. De hecho, todavía falta quitarles bien, bien, bien la etiqueta. Y hay algunas etiquetas que vamos a cambiar. Vamos a ponerle encima una etiqueta que diga, no sé, pastillas para el dolor de cabeza. O este, un poquito de azúcar para el corazón, o no sé. Entonces, aquí vamos a ponerles etiquetas distintas. Pero por lo pronto vamos a llenarles. Vamos a ver cómo se van a ver todos llenos. Bien, aquí tenemos una pequeña ayudante. Que me va a ayudar a separar las pastillas de colores. ¿Sí? Vamos a poner todos los dulces en un solo lugar para separarlos por colores. Y entonces ya tener los diferentes pastillas de diferentes colores. Ok. Y vamos a separar. Y ahorita nos volvemos a poner el video para que vean cómo nos van a quedar nuestros frasquitos. ¡Guau, amiguitos! Realmente esto es muy divertido estar haciendo nuestra propia, nuestra propia botica, nuestra propia farmacia, nuestra propia, este, ¿cómo llamarlo? Nuestros propios medicamentos de dulce. Bueno, no son medicamentos. Les llaman placebos. Que son cosas que en realidad no son medicamentos, pero podrían servir como medicamento si la gente se lo cree. Entonces, vamos a jugar a hacer nuestras propias medicinas, entre comillas, para pasar un rato divertido cuando juguemos al doctor. Bien. Entonces, ya estamos pasando algunas cosas a sus frasquitos. Por ejemplo, aquí vamos a poner las gomitas. También faltan los algodones. En lugar de algodones vamos a utilizar bombones. ¿Sí? Y faltan hacer nuestros letreros. ¿Qué va a hacer cada cosa? Ya pusimos acá los chocolates. Ya pusimos acá las gomitas. Se va a ver padrísimo cuando lo pongamos ya todo en nuestro estante. Que hemos dedicado mucho tiempo y se ve muy lindo. Entonces, vamos a hacer ahora las etiquetas. Ya tenemos nuestros dulces. Vamos a separarlos para escoger en qué frascos vamos a poner qué dulces. Y les mostramos qué sigue. Bien. Esta tal vez sea la parte que más trabajo les cueste y la que un poquito es más tardada. Vamos a imprimir códigos de barras. Vamos a pegarlos. Vamos a hacerle sus etiquetas. Inventen nombres, contenidos. Pueden ponerle contiene mucha alegría, muchas risas, mucha felicidad. Lo que ustedes gusten. ¿De acuerdo? De eso se vale que pongan lo que ustedes quieran. Y pues yo lo imprimí en un tipo etiqueta. Entonces puedo desprenderlos. ¿Sí? Puedo desprenderlos y pegarlos donde yo guste. Entonces imprimí varios códigos de barras de otras cosas que no tienen nada que ver con medicinas. Ni de ninguna clase de medicamento. Bien. Y podemos pegarlos en las orillas. Les recuerdo el código de barras no tiene nada que ver con el producto que está adentro. Que en este caso estoy poniendo puros dulces. ¿Verdad? Lo inventé. Copié algunos de internet. En realidad no es importante. Porque finalmente es un juguete. Es un juguete. Es un juego. Entonces no es muy importante. ¿Qué le pueden poner? Pues contenido, mucha azúcar, diversión. Este producto debe consumirse cuando lo tengas en tu mano porque si no se derrite. No sé. Lo que ustedes quieran. La cosa es que se vuelva muy divertido. Con mucho cuidado para que no se vayan chuecos como yo. Bien. Listo. Todavía falta ponerle un poquito de color. Para que sea todavía más divertida nuestra botellita. Y pues si van a aparecer medicamentos, ¿no? Ya terminamos de ponerle a todo etiquetas. Ya tenemos todo en frascos. Hemos decidido algunos ponerlos en frascos por colores. Y pues los colores tienen algo que ver con las palabras. Ahora vamos a acomodarlo todo en nuestro estante. ¿Sí? Todo y cada uno de nuestros dulces. Con este tope, gracias a que lo pusimos a este tope, no se van a caer. Ni se van a salir. Podemos ponerlos por colores. Podemos acomodarlos como queramos. Recuerden que los niveles para eso eran. Para poder acomodar bien nuestros paliativos. Que así le llaman a los que no son medicamentos. Pero nos hacen sentir bien. ¿Sí? Entonces aquí tenemos todos nuestros divertidos. Vamos a ponerlo todo en su lugar. Algunos chocolates los pusimos por colores. Otros los dejamos así revueltos. ¿Sí? Ustedes decidan cómo van a querer hacer sus manualidades. Les hemos puesto pegatinas por fuera. Los nombres divertidos. Este, ¿cuántos son? Cantidad, muchísimos. Cantidad, un millón. Este, de risas. Pueden poner lo que ustedes gusten. Finalmente este va a ser su proyecto propio. Y va a ser muy divertido hacerlo. Vamos a poner esto por acá. Fue muy divertido poner cada una de las partes. Y ya tenemos nuestro botiquín de emergencias para esta cuarentena. Para cuando tengamos un poquito, nos sintamos un poquito caer alicaídos. Y digamos, necesitamos un dulce perfecto. ¿Qué queremos? Algo para la garganta. Algo para animarnos un poco. Para el aliento. En fin, ahí está nuestro divertido botiquín. Lo cerramos. Espero que esta manualidad les haya gustado. Síganme en Pinterest, en Facebook, en YouTube, en el blog, en... Donde este desguste. Ya saben que estamos en diferentes lugares. En Instagram. Bien. Saludos y suerte en sus proyectos, chicos. ¿Qué? Bueno. Gracias.